¿Cuál es el problema? Y si sigues así te puedes enfermar, tóxico o no. Pero tranquilos, ante este panorama desolador, Fusion te presenta Alfa Balance. Alfa Balance representa la fusión nutracéutica de diferentes vegetales de color verde, como la alfalfa, la espinaca, el alga espirulina y otros, los cuales tienen comprobada acción para nivelar el pH interno de tu organismo y mantenerte libre de enfermedades. Consumamos entonces Alfa Balance y démosle a nuestro organismo el balance de pH que te reclama diariamente.